Ahí van los meses, para los chicos, arriba las palmitas, para los tequis. Cuentan que el mes de enero le gusta usar un viejo sombrero, cuando llega febrero se lo pide carnaval. Fin de verano y marzo, dice mirando un reloj acuarzo, parece que el otoño ya está a punto de largar. Meses, meses, doce, 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 meses, 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 doce, doce, meses. Abril lo llama mayo, le comida sopa de zapallo, no porque el veinticinco no probó y a cocinar. El río viaja en junio, abriga de después el veintiuno, porque en junio y agosto el invierno va a castigar. Meses, meses, doce, doce, meses, meses, doce, meses. Primavera, en septiembre, tu corazón siempre se desprende, como una mariposa por octubre va a volar. Aterriza en noviembre, le dice adiós al mes de diciembre, que prepara un sombrero que ese verano vendrá. Arriba, en septiembre, le dice adiós al mes de diciembre, meses, meses, doce, doce, meses, 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 doce, doce, meses, doce, meses, Doce, doce, meses, 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 doce, meses ¡Gracias!